Adelante entonces, señor Lalo Cabrera, empieza este combate, cuatro rounds, peso Minimosca. A cuatro episodios en esta división de peso Minimosca, donde recordamos al Chato Castillo, donde recordamos a Humberto González, que cumplió años, la chiquita González, están frente a frente en acción, Russell, Russell Acosta, y también Iván Cetina, el locuaz, le dicen a Iván, el de la guardia zurda, el de pantaloncillo negro con el cinturoncillo blanco, ahí lo vemos tirando el jab de derecha, los zurdos hacen todo exactamente al revés que los boxeadores de guardia natural, y pues vemos ahí cómo están encontrados los perfiles, se le ven buenas hechuras. Este muchacho seguramente habrá entrenado más tiempo y se ve de inmediato la mano del que sabe, y se ve que lo entrena alguien que sabe, aunque aquí lo sorprenden con un gancho al hígado, y se va a la lona para la cuenta de protección de David Silva. La cuenta se levanta al ocho, sí, y va a continuar este muchacho, no, sí sigue, ahí le limpian los guantes y va Russell Acosta a tratar de lograr la victoria por la vía del knockout, con esta cascada de golpes volados al cuerpo y alternando arriba, y otra vez lo manda la lona. Hay caída rápida la cuenta, sí va a continuar, levanta la guardia, indica que puede seguir, el reloj dice que quedan 25 segundos, a ver si aguanta de pie para mantenerse y acabar este episodio que ha sido explosivo de un solo lado con este muchacho que tiene poder en los puños, Russell Acosta, y ahí va a tratar de acrecentar el dominio, tercera caída, va a acabar la pelea, pero el referee con buen criterio dice, pues aunque va a acabar el round y lo puede salvar la caída, la campana, perdón, detiene la pelea y gana por knockout técnico, este muchacho Russell Acosta. Marcando por la vía del knockout al primer asalto de los dos minutos con 53 segundos, la victoria para Russell Acosta. Siete segundos, siete segundos evitaron que sobreviva el primer round, y ya está en la prácticamente actualizante. Gracias.